Música Siéntese ¿Cómo va eso, teniente? Ahí tenemos un muchacho de su finca Sí, ya lo sabía, por eso vine ¿Usted cómo se enteró? Me lo dijo mi hijo, que la había visto pasar en un jeep La va a pasar mal ¿Quién? El muchacho Esta gente, que hay ganas de complicarse la vida Me llevó el camión de la finca y... ¿Se lo llevó? Claro Lo teníamos cargado de plátano para traerlo para acá Para el pueblo Y ahora acabo de enterarme de que se lo llevó para matarse ¿Y usted cómo se enteró de eso? Bueno, chico Es lo que yo pienso Si... Si yo le dije Si él tenía que estar en el pueblo a las nueve y media A las diez no había llegado Pues para dónde iba a ir ¿Y usted va a declarar eso? ¿Qué cosa? Que el muchacho se llevó el camión Eso es tremendo Bueno, ¿qué le voy a hacer? La verdad, la verdad Pues mira que es un problema Porque el padre de ese muchacho Siempre ha habido allá en la finca Son gente que trabaja Pero los muchachos le buscan cada problema a los padres ¿Y tú cómo ves la cosa? Fea Sí, ¿no? Cuando menos lo obligaron a robarse el camión ¿Quién lo iba a obligar? Alguien que esté en contra de esto ¿Y él está metido en algo? Si ese muchacho es un infelito Ya me extrañaba a mí que tan temprano tuviera algo que hacer en la carretera